Y el secreto en silencio, a la tumba llevo Así comenzó entre gestas y a pompeñas cristalizó Y el mundo entero de México se enamoró ¿Qué quieres, México? Que me llamas donde quiera que yo esté Y muestran tus paisajes en mis sueños Y te hacen de mil por siempre dueño ¿Qué tienes, México? Que me das la paz que siempre necesites Y el mundo entero de saber que soy muy tuyo Como el sombrero, el sarape y el maguey Que viva México Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga, México Por siempre México De Chihuahua está en Cancún De Chihuahua está en Cancún De Chihuahua está en Cancún De Manzanilla, Benacruz Que viva México Siempre México Siempre México Que viva, que viva, que viva Por siempre luz Sigue ahí Que viva, que viva, que viva Siempre México Aguas Calientes Moreno Guahuila La Estrada Doliva Aguas Calientes Música 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 Música